¿Ya estás filmando? Sí ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bien ¿Muy bien? Sí Quiero que sean mis amigos No ¿Por qué no? Porque me das miedo Pero ¿por qué te das miedo? Pero tú me das miedo Yo quiero tener amiguitos y abrazarlos a todos ¿Me querés abrazar? Sí, quiero un abrazo tuyo Pero tú abrazas como una discapacitada Y me das miedo ¿Por qué te das miedo? Bueno ¿Qué te das amachosas con esa mano, Eugenia? ¿Cuál es la mano? ¿Por qué esa mano me da miedo? Me toca la mano Es como el profesor de la colección que me toca No, ¿cuál es la mano, Eugenia? Me da miedo Cuidado, se acerca la mano Amiguitos, les quería contar Porque la amiga mía quiso llamar Solana Mírenla La vamos abrazada, mi amiguita Porque soy buena, mi amiguita Solana Ay, por si ¡Cale, Eugenia! ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? Tu sangre ¿Cómo, mis? ¿Qué es sangre? Uy, qué pelotudo ¿Cómo una película? Vamos a ver una película Vamos a ver una película Quiero ver una película ¿Has visto películas últimamente? Vos ves porno, negro, mucho No, ¿qué es porno? Explicación ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Porno? Explicales Es piquito, no sabes ¿Me explicas qué es porno? No, qué horror Esa es porno ¿Cómo es el porno? Hay mucha gente desnuda ¿Haciendo qué? ¿Qué hacen? Yo me baño, yo me baño desnuda ¿Desnuda? Yo me baño desnuda ¿Desnuda o desnud? Desnudo Ah, está medio puto Las menas se bañan desnudas Porque tienen chuchis Tú tienes chuchis porque eres nudo Sí, sí ¿Y ustedes qué tienen? Porque tú no tenías spirulín Porque somos menes ¿Y qué hacen desnudo las formas? ¿Se bañan? Sí, entre otras cosas Pero explicales Pero, pero juegan Sí, con objetos Es como jugar a la pelota Es como cuando pasas la pelota Y tienes que pegarla a la otra persona Claro, hay que meter el gol Qué divertido Quiero jugar, jugar Jugamos a porno Con la que firma ¿Tú juegas porno también? No, hoy no Hoy está de franco ¿Qué es franco? Cuando uno no trabaja Está de descanso Ah, descansa Oh, qué lástima Yo quería jugar porno contigo No, no ¿Por qué no saben jugar? Déjamelo ahí Yo sé jugar a la viozuela Yo sé jugar a las cartas Y sé jugar Creo que no sé jugar nada más Me enseñé en otro juego A las escondidas Ese también sé jugar Pero siempre pierdo Vendrá a contar ya hasta 100 Y entonces no nos escondemos ¿Y cuánto sé contar hasta esto? Esto es un pelotudo Pero tengo sí daño Bueno, contá cinco veces así Y bueno, serían 100 igual Eh, bueno, ni por otra Pero nos hacemos la corte ¿Una? Anda, contete Pero no me acuerdo los números ¿Cómo es? ¿No me enseñan los números? ¿Qué es el chato? 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 ¿Qué es el chato?